Y no se puede tocar Cuando calienta el perro Y no se puede cantar Que llega la policía Cuando calienta La policía, la policía La policía, la policía La policía, la policía La policía, la policía La 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 la, la 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 ¡Hey! ¡La, la, 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 la! Ritmo, resista, samba, lota, bolotón Slay, batendo surdo, una manifestación Antisystems, son sistemas de criminalización Resistencia sonora, y naipa y don pizurrón ¿Para qué, para qué? No se puede tocar Que llegue, que llegue, que llega la policía en la calle, calle No se puede tocar, cantar, bailar, tomar, fumar, beijar Que llegue, la policía, la policía, la policía, la policía La policía, la policía, la policía, la policía Est Tes �유 T need ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!